... Hignos cristianos, en luz a las naciones. Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Himnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno A solas al huerto yo voy Autor Charles Austin Miles Charles Austin Miles nació el 7 de enero de 1868 fue un prolífico escritor estadounidense de himnos evangélicos su himno más conocido ha sido In the Garden compuesto en 1912 también conocido en su versión al español por su primera línea a solas al huerto yo voy este poema ha sido incluido en 210 himnarios y grabado numerosas veces según algunas encuestas el himno a solas al huerto yo voy es popular en Estados Unidos así como en el resto del mundo se han vendido más de un millón de grabaciones y copias impresas es virtualmente imposible tomar un himnario estándar y encontrarlo omitido Charles Austin Miles asistió a la facultad de farmacéutica de Filadelfia y a la Universidad de Pensilvania en 1892 abandonó su carrera como farmacéutico y escribió su primera canción gospel Liz the Jesus Voice también conocida como Él está mirando y esperando que fue publicada por Harold Mack Company más tarde se convirtió en editor y gerente de la editorial musical y le sirvió durante 37 años dijo de sí mismo como escritor de himnos evangélicos me enorgullece ser conocido porque de esa manera puedo ser de gran utilidad para mi maestro a quien sirvo de buena gana aunque no tan eficientemente como es mi deseo escribió al menos 398 canciones y la música de al menos 8 más el pasatiempo de Miles era la fotografía y había logrado construir su propio cuarto oscuro para revelar sus películas un día descubrió que podía leer su biblia en la especial Iluminación Roja del Cuarto Oscuro a menudo leía pasajes de las escrituras mientras esperaba que terminara el proceso como era músico y compositor a menudo se encontraba leyendo con el propósito expreso de obtener ideas para himnos cristianos era el mes de marzo de 1912 el músico y editor Adam Geibel le solicitó al ya conocido escritor Austin Miles que compusiera un himno que fuera de tono compasivo que transmitiera ternura en cada línea un himno que brindara esperanza al desesperanzado descanso al agobiado y suave almohada al moribundo posteriormente a esta petición Miles mientras revelaba una película y esperaba a que se completara el proceso tomó su biblia y la abrió en el capítulo 20 del Evangelio de Juan en ese capítulo encontró la historia de la llegada de María al jardín para visitar la tumba de Jesús mientras miraba dentro de la tumba su corazón se hundió porque él no estaba allí él de pie cerca le habló y ella lo reconoció su corazón saltó de alegría Austin Miles imaginó que estaba presente con ellos en el jardín en esa gloriosa ocasión presenciando el maravilloso evento cuando sus pensamientos volvieron al asunto que tenía entre manos en el cuarto oscuro estaba agarrando su biblia sus músculos según sus propios recuerdos estaban tensos y vibrantes con reverencia pensó esta no es una experiencia limitada a lo que sucedió hace casi dos mil años es el compañerismo diario con el señor lo que constituye la vida del cristiano en la inspiración de esos momentos escribió un poema más tarde dijo que las palabras y frases llegaron rápidamente esa misma noche compuso un escenario musical y al hacerlo le dio al mundo una canción que ahora se ha vuelto extremadamente conocida a solas al huerto yo voy en su versión en español Miles falleció el 10 de marzo del año 1946 en Pittman Nueva Jersey sin duda que este himno ha cumplido con la petición del señor Geiber ya que es un himno que ha traído consuelo y esperanza a muchos tal fue el caso de una familia en Estados Unidos que se reunió para el funeral de su padre un hombre humilde que después de intentar diferentes profesiones en su vida compró una parcela para sembrar vegetales y con un hermoso jardín era su lugar favorito y un atardecer cuando caminaba por aquel jardín sufrió un infarto y murió había dejado un legado de fe para el resto de la familia quienes en honor a su progenitor entonaron su himno favorito a solas al huerto yo voy a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz él conmigo está puedo oír su voz me asegura de su amor tan preciosa en nuestra comunión a solas con mi señor tan dulce es la voz del señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye su voz de amor que inmensa paz al alma da me encanta solas estar con mi Cristo allí en el huerto mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz tan dulce es la voz del señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da el conmigo está puedo oír su voz y que suyo dice seré y el encanto que hay yo en él allí con nadie podré tener con él encantado yo estoy aunque en torno lleguen las sombras más me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor el conmigo conmigo está puedo oír su voz y que suyo dice seré y el encanto y el encanto que hay yo en él allí con nadie podré tener él conmigo conmigo podré podré tener con nadie podré tener conmigo 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 Gracias.